Hola que más youtubers, bueno los invito a suscribirse a mi canal En este video les mostraré una manera sencilla de quitar la tapa trasera del Samsung Galaxy S3 Esta tapa se retira con mucha facilidad si tenemos un poquito de uña Básicamente la metemos por un lado Recordemos tener el teléfono apagado según la necesidad o lo que vayamos a hacer Vamos metiendo la uña por un lado Ponemos por encima Y ya Con ese sencillo paso quedó la pila retirada Los invito a suscribirse a mi canal En los siguientes videos les mostraré y les hablaré de la pila Y de la SIM card y la microSD Muchas gracias por ver mi video